El portero de Club Deportivo FAS nos ha hablado de cómo se están viviendo estos tiempos de confinamiento, además de la expectativa que tiene en el próximo torneo. Veamos. Hemos entablado conversación directa con Kevin Caravantes, guardameta de Selección Nacional y de Club Deportivo FAS, equipo que ha sido noticia en las últimas semanas por la manera de reforzarse de cara al próximo torneo. El portero nacional nos explica cómo está viviendo esta difícil situación que atraviesa el mundo en general. Estar en calza, un poco aburrido por ratos, pero tratamos de la manera de distraernos de ciertas cosas, ya sea ver una película en Netflix o ver algún video de fútbol, algún partido que no hemos visto y por las tardes hacer ejercicio. Kevin analiza desde dentro los refuerzos que han sido anunciados por los tigríos para competir en lo más alto en la apertura 2020. Al mismo tiempo trata de explicar que él está haciendo falta FAS para volver a levantar el tan ansiado título, que de no conseguirse en diciembre ya se estarían sumando 11 años sin glorias. Son jugadores muy buenos, jugadores ganadores, verdad. Son jugadores que todos conocemos y son jugadores que el profe Sarco ha escogido. Así que esperamos que los que vengan, vengan a aportar, que vengan a dar su granito de arena para la institución. Ahora llega un nuevo entrenador como el profe Sarco, que ya todos le conocemos, que es un tipo ganador, un tipo que conoce el medio, que conoce a los jugadores y que sabe qué piezas puede necesitar para pelear por el campeonato. Se está haciendo un proyecto muy, muy bueno, con buenos jugadores, que esperamos que también los jugadores que vengan, vengan y nos aporten y nos ayuden también a conseguir el objetivo. El golero también habló de la responsabilidad de defender el arco de los santanecos, donde resalta la relación y competencia que tiene con Nicolás Pacheco por hacerse de la titularidad. La relación con Nicolás Pacheco es muy buena, es un portero que ya lo conozco desde hace tiempo, hicimos varios procesos en selecciones juveniles y ya nos hemos conocido bastante. A la hora de estar en la cancha, cada quien pelea por lo suyo, por su sueño, por estar dentro del marco, pero ya fuera de ella nos llevamos muy bien. Cara Vantes también explicó la relación y el énfasis en el trabajo con el profesor Carlos Rivera, quien lo conoce bien desde el trabajo de Selección Nacional. Una buena relación, la verdad, buenísima. Es un señor que, un tipo que te da la confianza, que te da, que te da mucha oportunidad. Lo conozco de, no de mucho tiempo, pero lo estuvimos en la selección, él me conoce muy bien. Para mí es uno de los buenos entrenadores de porteros de El Salvador, no porque sea mi amigo o le conozca, sino que porque tiene mucha variedad de trabajo. El arquero también envió este saludo a los fascistas y salvadoreños que la están pasando de manera complicada en la cuarentena. Enviarle un saludo a todos los fascistas y en general a todos los salvadoreños en esta situación tan complicada en la que nos encontramos. Sin duda son momentos muy duros, muy complicados, que al final terminan dando hasta miedo por todo lo que está pasando a nivel mundial. Pero queda nada más pedirle mucho a Dios, orar, orar demasiado. Para DC4, Nelson Hernández. Bueno, rápidamente, vámonos con la respuesta. La respuesta a la pregunta de hoy, gracias por participar en este viernes. Pito Zelaya podría volver a Alianza si se llega a concretar la disolución de su equipo en México. ¿Te gustaría verlo de nuevo en el cuadro Albo? Sí, el 54.9% y no el 45.1%. Bueno, ahí está la respuesta entonces. Hasta acá llegamos, nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Y, por supuesto, ¿qué tiene que hacer, Diana? Quedarse en casa. Chao. Feliz fin de semana. A continuación, Dr. Oz. Quédate en casa. Hoy es una realidad que estamos viviendo muchos artistas y el gremio artístico está siendo muy, muy afectado. Estamos llegando a personas que normalmente, por a o b motivo, a veces solo por la idea de que el teatro es para otro tipo de gente, lo que buscaba es motivar a la gente a que sigamos planificando y que hagamos las cosas que vamos a hacer con el único recurso que hoy tenemos, que es tiempo. Y este tiempo le sirva para prepararse, para planificar, para reinventarse. Quédate en casa. Lunes a viernes, 8.30 de la noche, por Canal 4. Las emociones de la Copa Mundial Rusia 2018 te esperan este domingo, en los octavos de final. Suecia, con su juego defensivo, enfrentó en San Petersburgo a Suiza, que llegaba con ilusión buscando avanzar. Suecia vs. Suiza. Domingo, 1 de la tarde, por Canal 4. Tradición en deportes. En la polémica, enlazamos con Leonel Hernández, presidente de Jocoro, y lo aclara todo. Está desarmando, ¿no? Porque nosotros queremos varios jugadores que ya están arreglando con otros clubes. Y no tener usted una herramienta, un argumento, porque ese acuerdo a la federación nos vino a complicar más todavía. No estamos de acuerdo en lo que la federación ha dictaminado. ¿Qué va a pasar con los equipos que están en Champions? Lo dejan en manos del gobierno por el hecho de que cada país vive una situación distinta. Si la pandemia lo permite, la recomendación es terminemos los torneos. A ver, pero eso es dentro de las ligas. ¿Qué dice el Twitter? Renovado, completando la seguridad en el arco. Es quien utilizaba la seguridad.